¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Feliz sábado! Ya estamos aquí otra vez de regreso. Vean, billetes que se ven más o menos. Vamos a ver, vamos a ver. Este es mi banco. Regresé y vean, otra vez me dieron billetes serie consecutivas. Se ven que los acomodaron. Se ven billetes seminuevos, maltratados. Vean, este está super mogroso. Parece que lo pisaron. Vamos a separar aquí para empezar. Y eso, la razón es por la cual, vean, aquí está. Vamos a separar lo que nos dieron billetes nuevos. Aquí está. Son poquitos, son poquitos. Pero vamos a ver. La razón por la cual no los quise regresar. Dije, voy a ver si aparece algo bueno. Bueno, son de Atlanta. No, de Richmond. Son de Richmond. No tiene, no tiene nada. Oh, vean, están al revés algunos. Serán de la misma serie. 6740, 6740. Ya son de la misma serie. La razón por la cual los traigo es para mostrarles que estos billetes serie consecutiva no tienen un precio extra, un valor extra. Este sí va a tener un valor extra porque tiene 3 7s. Pero no mucho. Es un 4 of the kind. Tiene 4 7s. Vean, 7, 7, 7 y otro 7 acá. Pero está sin circular. Está sin circular en buenas condiciones. Así que 76. Vamos a ver un 76. Aquí está un 76 y otro 67. El 76, vean, aquí está. Algunos los consideran bookenders, así como el 67. Vean, 67, 67 los consideran bookenders. Y aparecen 3 7s en algunos billetes y 4 7s en algunos otros billetes. Nada, nada valioso. A menos que tengan un número interesante aquí que sean 0000. Y tengan el 126, 127, 128. Entonces es una serie consecutiva que sí puede ser. O no solamente que sean ceros. También puede comenzar con otro tipo de números. Ya sean el 3, 3, 3, 3. O cualquier número que indique que son fancies. Que todos vayan ascendiendo también. O que sean, bueno, difícil que encontremos billetes radares. Pero siempre y cuando sean números bajos o números iguales repetidos. Eso es lo que va a ayudar a una serie consecutiva. O sea, estos billetes los sigo yo trayendo, guardando, porque quiero ver. Digo, ¿quién quite y me toque la suerte de que me den otros y que llegue a encontrar yo algo? Vean, porque estos son de San Francisco. Vean, este tiene la letra L. Estas son de San Francisco. Estos son de San Francisco. Estos también son de San Francisco. Y todos estos me los dio el mismo banco. Vean, todos son de San Francisco. Vean, San Francisco. Ahí está la letra L, el Distrito 12, que es San Francisco. Entonces, si a mí me dan, imagínense, me dan un fajo de billetes con el mismo número de serie. Entonces, ya tengo una fortuna porque vi que alguien en eBay está vendiéndolos porque le tocó dos fajos del mismo número de serie de diferentes distritos. Y los está vendiendo en 30, no sé si 35 o 39 dólares el par. Algo que para mí, yo digo que es algo muy barato. Porque encontrar dos billetes con diferente distrito y el mismo número de serie no es tan fácil. Yo llevo años haciéndolo y no lo he podido encontrar. Así que, vamos a ver. Los billetes se ven bien. Vamos a ver qué nos dan en este banco. Uno, dos, ¿qué se repite? El siete, ya se repite el siete. No son números únicos, billete del 2009. Oye, este estaba interesante, o no, está interesante, pero está maltratado el billete. Vean, este es un billete de números alternando. Vean, esto es lo que siempre trato de encontrar. 92, 93, 98, 98. Y van ascendiendo los números alternadores. Vean, 92, 93, 98 y 98. Buen billete, buen billete. Números alternando. Y es el nueve, el ocho y el tres y el dos. Cuatro, cuatro números. Vamos a ver en cuánto se llegan a vender estos billetes. Four of the kind, cuatro, siete. El cinco, el seis y el dos. Solamente por ser four of the kind lo vamos a separar. Este tiene cuatro números. El dos, el cuatro, el cinco y el siete. Pero tiene tres y siete. Y este sí ya lo vamos a desechar. Siete, diecisiete. ¿Quién sabe de qué lugar? Vean, este está bien. A ochenta y ocho millones. Wow, ochenta y ocho millones de Cleveland. Dos mil veintiuno. Ya saben que los billetes del dos mil veintiuno siempre los ando separando un poco de Heavy Inc. Un billete en buenas condiciones. Dos mil veintiuno ya se repiten algunos números y lo descartamos. Ochenta y ocho también ya lo descartamos. Dos mil diecisiete se repiten números. Siete, este estaba bien. Pero tiene muchos números. Vean, tiene tres, cuatro, cinco números tiene. El siete, el seis, el nueve, el uno y el ocho. Parece fancy, pero no creo que sea fancy. Sí, lo voy a separar para checarlo después. Vean, un sello o unas marcas de sesenta y nueve, setenta y ocho. Billetes súper feos otra vez, súper feos. Y no se digan las monedas. Las monedas también están feísimas. Veinticuatro, ochenta y dos, tres números. Vean, este es uno de los primeros billetes que salieron de la serie dos mil veintiuno. Porque comienza con el cero, es de Boston. De Boston y tiene el sufix A. Y son seis millones. Quién sabe cuántos millones se hicieron en esta serie. Que aún se siguen imprimiendo. Wow, dos mil vean, lo maltrataron. Porque el billete no tiene ningún doblez. Lo maltrataron. Cuarenta y cuatro millones. Del dos mil nueve se veía. Se veía un billete muy bueno. Este sí ya está muy circulado. Nueve, uno, seis, tres. Nueve, uno, seis, tres. Cuatro números. Diecinueve, once. No, no, no tiene, no tiene nada de interesante. Vean, este sí lo vamos a tratar de planchar y de salvar. Este es el billete viejo de noventa y nueve. Está súper, súper circulado. Billete dos mil tres. Lo volteamos para ver si no tiene el, el, la, la parte de atrás al revés. En el dos mil tres existen algunos que esta parte de atrás está volteada. Así que siempre denle la vuelta a esos billetes. Dos, dos, cero, cero. No, nada. Billetes súper maltratados otra vez. For of the kind, juntos. Pese más condiciones. Pero bueno. Oh, tiré mi lupa. Y vean, este está en buenas condiciones. Setenta millones. Vamos a ver, se ve elevado el ocho, ¿sí? Vean, ahí está el ocho un poquito elevado. Ok, nos separamos. Un gaspum. Este es seis millones. Dos mil diecisiete. Dos mil diecisiete. Wow. Parece que los pisaron. Dos mil diecisiete de la misma serie. Sí, sí, porque vean, está la misma serie, pero está muy maltratado. Vean cómo aquí la letra C está un poco más retirada. O sea, no, sí está más retirada. Está más retirada de seis, nueve, seis, tres, uno, cuatro números. Oh, pero es un for of the kind, ¿no? For of the kind. No, solo tiene tres. Solo tiene tres números. Aquí solamente tiene uno. Oh, son diferentes series. Vean, este es sesenta y nueve, sesenta y tres. Once, noventa y cuatro. Trece, treinta y nueve. Ok, es una serie diferente. Estos números se ven más delgaditos. Y estos sí se ven bien rellenitos. Billete 13, 14 y 12 acá al final. Billete 2021. 2017. Hoy, 2003. Bien, buenas condiciones. 2003 A. Perfecto. 2017. Está en buenas condiciones. Uno, dos. Dos, número tres solamente. Seis. No, no tiene nada. Setenta millones. Cuarenta y ocho millones. 2017, 80, 90. 2021 de Chicago. Catorce millones. Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Serie 2021. Algo maltratado. 70, 20, 20, 2021. Boston. Vean, aquí es el sufix B. Quiere decir que a lo mejor sí se hicieron 96 millones de la primera serie que salió. Y vean, esto es 2017, 62, 39, 2017 A, 70, 20. 70, 20. También creo que es de esta serie. No, vean, es diferente serie. Vean, 28. Pero vean qué tan maltratado está este billete que ya circuló y este no ha circulado o lo regresaron. Qué raro. Son casi, casi como si vinieran de la misma. 62, 39. 62, 39. Y ya lo hizo trinario. Vean, aquí son cuatro números. Nueve, nueve, cuatro, cuatro y cinco y seis. Pero es un foro de kind. Muy maltratado. Muy maltratado el billete. Serie 2021 de Cleveland. 75 millones. Sufix B. 2013. 3, 3, 2, 2. Hubiera salido 1, 1 y 9, 9. Lo separamos por acá. 0, 0. Este sí está bien. 0, 0. 2006. 2021. 2021. La primera, vean, no aparecen, no son millones todavía. Son 280, 363. La primera serie de Chicago. 2017. Ya cuando los números repiten mucho, ya ahí ya lo descartamos. 70, 20. Tiene 2, 0, 2, 2, 3, 7. Y el 1. Como que el 6 se ve un poco arriba. Pero. 2009. 62. Vean, aquí algo lo marcó muy fuerte. 62. Se traspasó ahí. 2017. 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Pero tiene un 4 of the kind. Ese está interesante. Es un 4 of the kind. Vean, ese también está. Vamos a ver dónde está el que se lo va a salir. Este. 62, 39. Qué raro. Qué raro. Tiene casi la misma posición. Diferente posición, pero era casi, casi la misma. Y vean, este, este, el 9 está un poco arriba. Vean, perfecto. 2021 de Nueva York. 1921. Serie 2021. Cleveland. No, es Philadelphia. 22, 44. Y como que el 0 está arriba. Vamos a separarlo. Parece que el 0 está arriba. Septiembre 81. Septiembre 81. 69, 62, 42, 34. Está el 4 arriba. Ya, como que el 4 está arriba. Famosos Gaspom. Oh, billete con estrella. Billete con estrella. Muy manchado, eh. Vean, muy manchado el billete. 70, 20. Parece que los pisotearon estos billetes. 62. Otro que el 9 se ve arriba. Vean. 6. Mal cortado. Pero, bueno, vean. Mal cortado. Vean, la izquierda tampoco. Pero está muy sucio el billete. Muchos que comienzan con el 62, 62, 69. Habrá que separarlos y revisarlos. A ver si nos salen. Aquí el 3 se ve arriba. Vean. Entre más arriba esté eso, lo que le llaman Gaspom. Mucho, mucho mejor. Ok. Por lo menos nos están saliendo otro tipo de billetes. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué se repite? Uno. No, no se repite. Aquí vean. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. No repite números. Un billete es que hemos estado guardando también por ahí. Este sí ya repite el 3. Y aquí, bueno, ya repite el 9. Un billete con estrella. Y vamos a ver qué más. 12, 41. Billete trinal. Este puede tener un alto, un índice de número, un índice alto de quizás, porque solamente es el 1, el 2 y el 3. Entonces, vean, tiene, es un trinario, un billete trinario, un billete raro, raro de encontrarlos así en esta manera. Muy buen billete. Muy buen, 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 buen billete. Eso es lo que se llama Fancy. Billete viejo del 2009 en buenas condiciones. Tres ceros. Billete que puede ser código postal, pero vean, está súper, súper maltratado. Por ahí que alguien me dijo que le salió un billete sin un ojo. Quizás es algo parecido a este. 70, 71. Billete pintado ahí, colorizado de algún banco, alguna casa de cambio. 5, 5, 3 números, 5. 82, 87. 68, 63. 92 millones. 78 millones. Ya repiten muchos números. Se repite el 6. Se repite el 6. Se repite el 8. Enero 82. Es For of the Kind. Se me va a ver en Enero 82. For of the Kind, sí, eso tiene 4 números 2. Doble 0. Este también lo separamos. 73. Aquí el 3 se ve abajo, ¿no? Sí, como que se ve un poco abajo, pero no. Descartado. Se repite el 4. Se repite el 4. 84, 34, 94. Vean, este está interesante. 84, 0, 34, 0, 94. Repite el 8. 9, 15. Serie 2021, que va para acá. 2017. Aquí los números delgaditos, vean, bien delgaditos que están. Y acá, un poquito, mínimo, mínimo. No se ven tan gruesos, pero se ven diferentes. 69 millones. 34 millones. 37. 66, 10. Vean aquí como casi toca la hoja. Nueva York, billete de Nueva York, 2017. 17. 0, 0, 4. Como que este 22 está medio chueco. Tres números 7. No es, no es, eh. Serie 2021. Vean qué tan grueso son los, la tinta y casi se ve oscura, oscura, pero está verde, oscura. No es negra, negra, para decir que es un billete contaminado. Doble 0. 2009, muy feo. 6, 7, 4. 6, 4, 7. 83 millones. Repitiendo el 0. 21, 44. Tres veces el 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ah, nada. Por poco aquí le faltó un 8 para que salieran 4 pares. Malas condiciones, billete en malas condiciones. 27, 35, 47, 24. No. O trinario, billete trinario. Vean, ese es otro, otro billete alternador. Muy bueno porque vean casi, casi, casi era un binario. Son tres números, el 6, el 3 y el 1. 63, 63, 63, 61. Por ahí me salió una vez un billete que sí tiene un poquito más de valor. Lo encontré en buenas condiciones. 66, creo era 66, 69, 60. No, era la mayor parte de 69, creo. Vean, muy buen billete también. Billete alternador. Eso es lo que son los billetes fancies. Esos son los billetes que tenemos que guardar. La serie de 2021 ya muy circulado, pero lo separamos. Febrero, 0, 0. 0, 6, 4 y 2. Cuatro números. Y ya tiene una perforación muy grande ahí. Así que se va a 22, 9, 89 millones. Cinco, no, muchos números. Wow, serie 2021, pésimas condiciones. Muy pocos billetes me han salido. Así la mayor parte de los billetes serie 2021 los tengo en muy buenas, muy buenas condiciones. Se repite el 5. Vean este. Casi, casi era un flipper. 8, 6, 9, 8, 6, 9, 9. Ahí son cuatro números. 4, 6, 8 y 9. Muy feo, muy feo el billete. Repite el 0. Serie 2017. Ah, 2003. Buenas condiciones. 3, número 6. 2009. 2009. Buenas condiciones. 2017. Ah, 14. Vean, 14, 16, 16. Febrero, 86. Repite el 8. 9, 9, 7, 7. 2013. Pésimas condiciones. Seria 2021. Serie 2021. 4 of the kind. 4 of the kind. no feísimos que están esos billetes, ese tiene Heavy Ink pero está en pésimas condiciones pero es serie 2021 tres números siete juntos Fire of the Kind vean, Fire of the Kind cinco números y ya, oh no son, son este cinco si son cinco números tres pero está vean, 33, 35, 31 casi eran alternando uno, dos, tres y cinco, son cuatro números pero es un Fire of the Kind tres números siete, es muy separados Four of the Kind, cuatro números seis Agosto 98 serie 2021 2021 73, 27, 24, 74 71, 01 y estos están feísimos feísimos, feísimos super feísimos no vale la pena no vale la pena están vean 83, 86, 87, 37 no, no valen la pena la verdad Fire of the Kind no está mal números alternando 60 está muy bien aparte que es trinario perfecto y este que es un tres números uno, dos, tres otro otro número trinario billete con estrella y por acá salieron otros Francis que hemos aventado aquí a la derecha oh, billete con estrella vean de hoy estos creo estos del 2021 creo que son de baja producción así que ahorita lo vamos a checar rápido a ver si es de baja producción y puede tener un buen premium billetes que se pueden vender Fire of the Kind vean otro trinario Fire of the Kind 870 otro billete que no es fácil de encontrar están en pésimas condiciones 2009 un sello aquí que le pusieron ahí parece un sello de algo chinito 66 millones pésimos pésimos billetes septiembre primero septiembre primero del año 8707 3823 se repiten algunos números feo feísimo feísimo ok aquí está bien pero bueno son 66 millones vean un poquito gruesa la tinta aquí vamos a ver que no se enfoque ahí está gruesa la tinta y acá está un poco más delgadita mínimo vean 95 millones este si lo guardamos porque en ebay venden los que son no alto este high series numbers le llaman 95 millones para buscar a ver si nos nos encontramos uno igual 69 92 22 807 otro billete con estrella doble cero 3 billetes con estrella muy feos muy feos 2013 29 millones este hubiera estado bien si hubiera estado casi sin circular porque tiene manchas verdes pero muy sucio ya el billete ¿dónde sacaran estos billetes tan feos? junio 86 otro billete con estrella perfecto nos están regresando los billetes con estrella serie 2021 2021 3 números 3 juntos 666 números de Angel serie 2021 4 of the kind 4 números 5 y un par de 2 ya son 4 números son 4 números tienen el 4 y el 7 otro número que es 4 of the kind 4 números 6 69 millones 72 11 99 y el 0 y el 2 ya no ya no fueron 4 pares y los separo porque ya en varios vean acá la marca está de este lado y está de este lado quien sabe que sería los 3 pares 3 pares de números no hacen no lo hacen fancy ya hicimos un video ya hicimos un video donde 3 pares así como este vean 5 5 el 0 0 y el 3 3 son 3 pares y no no lo hacen fancy 66 no sé no sé llama la atención por algo 66 de la misma serie este 77 y este es el 0 8 aquí este es de la misma serie con 3 ceros ok este lo aventamos por acá serie 2021 2017 4 4 2 2 es lo único que tiene 2 pares se ve en buenas condiciones pero no billete trinario 3 no ya es el 9 vea apareció el 9 ahí yo pensé que era un billete trinario por lo menos comienza con 2 ceros que siempre los estamos separando 60 y vean otra vez la marca hoy aquí se ve doble la marca vean aquí tiene otro qué será quién sabe ok billete serie consecutiva números consecutivos a menos que sea algo fancy algo fancy entonces sí puede ser este se ve delgadito de aquí aparte que el 6 se ve alto veanlo 28 68 18 muy feo 6 6 10 21 50 no no 69 millones 63 no 70 millones no 69 millones no 62 millones 3 5 al último ok por lo menos 3 5 al último el 6 se ve un poquito alto 49 millones no 2009 no otro billete con estrella 2017 ok wow no será se me cayó mi luz va déjenme vamos a ver hemos sacado creo han salido varios de esta serie así que esto no es un este un error o si que será o será será tinta pero no parece que es algo porque ahí se ve la marca vean bien fuerte algo que le presionó algo que le presionó quien sabe que será se ve medio raro pero la tinta parece que sí la tinta parece parece que es de la misma tinta vean está interesante que salgan dos entonces si es vean entonces no es vean aquí está esto es lo que les digo ya tenemos otro de la misma serie o no es diferente serie este es 1925 este es 1652 ok lo vamos a separar vamos a ver si encontramos este también es de otra serie 6239 no es pero tiene casi las mismas marcas vean tienen las mismas marcas aquí vean ahí tiene la perforación vean aquí si se alcanza a ver entonces es un billete dañado no es no es un billete oh vean acá está abajo la marca vean ya 6239 no es un billete diferente también 70 no que por un momento parece pero parece la tinta si la tinta si parece de lo que es del billete 69 62 69 no no es el 2 como que se ve un poco arriba 4 4 nada más 3 números 4 7 7 9 2 0 billetes que separamos este otro que se ve la tinta bien delgadita bien se ve delgadita y un poco más gruesa la de la izquierda 70 20 20 50 y 8 y vean salió aquí si salió otro 70 20 20 70 pero no nos tocó a nosotros 1 2 3 0 1 2 3 5 no 2 2 2 2021 0 7 híjoles 0 7 julio 7 julio 70 70 lo aventamos con la casa está interesante 91 millones 34 millones los últimos los últimos billetes 62 millones 49 millones 62 8 8 5 5 y 84 millones 2013 San Francisco hoy hoy si los separamos vean nos salió 1 2 3 4 5 5 billetes con estrella este que es 5 of the kind 5 of the kind este que es un trinario y solamente es 4 of the kind pero es un trinario estos que son alternando 63 63 63 y por ahí alguien se quedó con él y este también que es 5 of the kind el tercer 3 está bleeding y está un poquito muy abajo 5 of the kind también les dije que pueden ser ya es un tiempo muy largo lo hacemos déjenme voy rápido por mi celular que lo tengo aquí cargando en otro cuarto y vamos a revisarlo rápido en especial en especial ese que les digo que puede ser fancy vamos a ver que nos dice ayer ayer entré a whatnot y una persona se ganó una moneda una un cooper round de 5 de 5 libras no de 5 onzas por un dólar por un dólar y de ahí los empezó a poner esta persona en en este vean aquí está check server numbers los empezó ya a poner alto creo a 11 dólares porque un dólar era fue fue increíble y yo le iba a poner más yo le iba a poner más no de la misma serie 33 no no son de la misma serie vean este es 4 of the kind y este es 5 of the kind ok vamos a ver rápido lo vamos a hacer aquí 3 3 acá estamos 3 3 2 2 2 3 3 1 ahí está vean los números ahí están 98.1 wow muy bajo muy bajo pensé que iba a dar más de 99 más de 99% es interesante eso es lo que les digo siempre hay que checar vamos a ver este este son 4 números no es trinario este es un trinario porque es solamente el 1 el 2 y el 3 vamos a ver este que tiene 4 números el 1 el 2 el 3 y el 5 pero tiene los números en orden diferente orden 3 3 5 acuérdense el otro nos dio 98.1 creo ya bajó bastante vean 95 pero este es un billete 5 of the kind este es un billete 5 of the kind y este es otro 5 of the kind y estos son los billetes con estrella vamos por el del 2021 que les dije que parece que es es una serie corta 5 billetes vamos a vamos a checar este con estrella del 2021 ahí está vean serie 2021 de nueva york vamos a poner ahí nueva york comienza con doble 0 perfecto 0 0 4 6 4 6 3 9 3 y 6 ahí está vean billete con estrella serie 2021 wow vean es de baja de baja vean una serie baja considerado raro 500 500 mil y acá nos da lo que es la rareza vean aquí está entre más se acerque a esta a esta entonces es un un billete más valioso cuando ustedes checan un billete con estrella y las flechas están al principio no tiene no tiene chance vamos a checar este del si vamos a checar este de 2017 2017 vamos a que vean aquí está vamos a hacerlo paso a paso un billete de un dólar 2017 a boston 0 6 9 0 6 9 8 6 8 6 5 8 6 5 8 6 5 8 6 estrella ahí está vean vamos a ver qué tan raro es este billete ahí están los números ya los colocamos vean 3 millones así que cuando son muy alto ya no vean ahí están lo que les digo vean las flechitas están al principio entonces ya no es rareza entonces aquí llega la rareza en esta parte de aquí vean se hicieron 100% de billetes packs nada nada es una nota solamente por eso pusieron aquí un estimado pero billete 3 millones 3 millones 200 mil así que no es un billete raro billete de nueva york medio millón solamente medio billón billete raro que puede ser coleccionable y se puede vender y y está en buenas buenas condiciones véanlo así que eso es lo que encontramos hoy nos fue bien 5 billetes con estrella o algunos 5 de kind algunos otros fancy fancy 7 numbers y nos vemos nos vemos el lunes con la cacería de curas esta tarde les subo otro video de las monedas de 5 centavos ayer no hice video así que ese video les voy a mostrar un par de monedas que parecen double die así que feliz fin de semana youtubers gracias gracias a todos nos vemos el lunes este fin de semana salgo salgo de de trabajo día de trabajo mañana